Assuntamente ellos se tenían que encontrar y de acuerdo a la declaración de la chica, nunca se encontraron, que evidentemente esto no fue así, porque se encontraron en el departamento de Moreno al Quientos, a donde se produjo este hecho el mismo día viernes. Ayer por la noche... Entonces, ¿se trataría de una transacción comercial? ¿No había una relación amorosa entre ellos? Bueno, también se determinó la existencia de una relación afectiva. Ah, está bien. Ambas. Ambas conmigas. Había una relación comercial, una fuerte deuda, y en algún momento de esa relación también hubo una relación de tipo personal. Claro. Por eso, bueno, ambas cosas creo que se terminan confluyendo en este desenlace, más que nada también por el tipo, por la forma de darle muerte, ¿no? Bueno, como se decía, ayer llena hora de la madrugada, o a la mecanó, es como que ha hallado el cuerpo, pero que ya estaba en un grado de composición, ya recibiendo olor, porque esto era desde el día viernes. Ocurrió el hecho y sin mayor preparación dejó el cuerpo en el lugar. Ahora, hubo un ensaneamiento, ¿no? Porque se dice que lo asesinaron de varias puñaladas. Sí, estamos hablando de que por este tiempo son aproximadamente unas 30 puñaladas. ¿30 puñaladas? ¿Qué papel juega en todo esto la madre de esta chica? Porque también estaría implicada. Mira, por ese es el tema del día de ayer, ella sí que estaba fuera por lo menos de lo que era la identificación, más allá de su relación con la hija, pero ayer con alguna información de todas y de aceptación de James y demás, aparecería en principio implicada en la posterioridad, en cubrirlo, en limpiar la escena del crimen, limpiar que no pudo ser más que limpiar el lugar, pero no la desaparición del cuerpo, porque obviamente el cuerpo fue encontrado allí. Y bueno, y que en principio aparentemente habría huido con su hija. Ajá. ¿Cuál es la situación de ellas en este momento? Ahora están siendo intensamente buscadas, obviamente convincitadas en el hecho. ¿Hay alguna pista fuerte para localizarlas? ¿Cómo está? ¿Qué le dice la policía, los investigadores? En principio sí, mucho no te puedo profundizar sobre eso, pero en principio sí estaría, estaría cercada. A ver, no hay muchas opciones B en esta historia, ¿no? A ver, esta chica, esta relación comercial, esta deuda, una relación amorosa, el departamento donde supuestamente se habían visto varias veces, y encima desaparece, o sea, digo, todo apunta a esta hipótesis, ¿no? No, aparte era la hipótesis uno, desde el mismo día viernes, ya en horas de mediodía, en horas de la tarde, cuando, bueno, la persona que tiene un determinado ritmo diario de vida empieza a fallar en sus tareas. Y esto ya a las cuatro de la tarde, estábamos en la comisaría del día viernes, y esta chica ya estaba allí. Es una hipótesis número uno que en el entorno familiar se manejaba, y en el entorno de amigos de Diego también. ¿Se encontró el arma? No. ¿El cuchillo? En el lugar derecho, el cuchillo que pudo haber sido el arma homicida. Claro. Estaba un cuchillo de tipo tramontina, pero un poco más corto, es decir, más tipo puñal, con mango de madera, que pudo haber sido en principio, porque no está la autopsia, pero se compadecería con la dimensión de la herida que tenía Diego. Háblennos un poquito de Diego Sarjanovic, un empresario poderoso, ¿no? Vinculado al gremio gastronómico, pero un empresario con mucho poder allí en la zona. Sí, pero era un muchacho normal, herido, muy social, con mucha amistad, un empleado genáctico, de empresa que es... Trate de moverse un poquito, doctor, que lo estamos perdiendo un poco. A ver si se puede acercar a una ventana. A ver. A ver. Probemos. Un poco más o menos. Se está perdiendo un poquito la señal. Ahora me escucha. Ahí un poquito mejor. No, se decía que era un empleado genáctico, es un presidente importante del cáter. Y no me escucha. Se tenía un hombre con muchísimos amigos, su familia, sus hijos. Sí. ¿Él tenía alguna amenaza? ¿Sospechaba que esto podía llegar a pasar? ¿La relación con esta mujer era tensa? No, no, no. No había dado cuenta de amenazas. Sí, una situación que era original, la mujer tenía con él, a donde él le habría manifestado a algunos amigos de su círculo íntimo, preocupación, porque había que tener una mujer muy grande y que él ni la cargó a su gente, ni la cargó a su gente, Claro. Él trabajaba con toda la gente, ni la cargó a su gente, y no tenía, por lo menos por sus propios medios, forma de hacerlo. Entonces, así se habría generado una situación... Ahora, el monto que usted nos señala es grandísimo. ¿Me decía más de un millón de pesos la deuda? Estamos hablando de bastante más de un millón de pesos. ¿Un millón de dólares? ¿De cuánto, más o menos? No queda claro. Ayer se manejaba 4 millones, 5 millones de pesos. ¿5 millones de pesos la deuda? ¡Epa! Fuerte, ¿eh? Yo creo que se va a ir sabiendo mejor con el devenir de los días, pero porque nadie sabía ciertamente y te aparecían números cada vez más importantes. ¡Qué bárbaro! Bueno, doctor, ahí tenemos algún problemita en la señal, pero lo más importante ya lo tenemos, así que muchísimas gracias por este contacto y, bueno, seguiremos en comunicación, ¿no? Evidentemente un caso que va a tener mucha más repercusión en los próximos días. Te agradezco. Un abrazo grande. De ahí hablábamos con el doctor Fausto Lluré, abogado del empresario Rosarino, de la familia del empresario que se encontró brutalmente asesinado en un departamento de allí de Rosario. Aparentemente una deuda, aparentemente una relación amorosa. Bueno, lo cierto es que otro caso que tiene que ver con un crimen con un cuchillo, ¿no? De varias puñaladas. Las reacciones de la gente que de pronto se enloquece y puede asesinar a alguien de una manera tan brutal, tan terrible. Pausa, ya venimos. Radio Latina 101.1 Buscaros en Facebook. Inicia Espacio Publicitario. ¡Galeno siempre pensando en vos! ¡Como galeno no hay dos! La ruta más segura es siempre una diferencia muy grande. Antes la ruta 6 estaba llena de pozos, no la usaba nadie, pero no la usabas por el hecho de que tardabas el doble en hacer el trayecto que vos tenías que hacer. De cañuel a la campana tardaba dos horas y media y ahora tardaba una hora y media. Más que para nosotros, para el camionero que a veces está tanto tiempo afuera, llegar a tu casa, a tu familia, es lo primordial. Ese día es ganancia. MÚSICA 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 Gracias por ver el video.